Hola, es el Dr. Alex Earl y hoy estamos acá en Pure Plastic Surgery y me gustaría discutir lo que puedes esperar antes y después del procedimiento del Tommy Tuck. Después de tu cirugía del Tommy Tuck, lo más importante al principio es que tengas tus medicamentos para el dolor listos, o sea que quieres llenar tu receta antes del procedimiento. También te podemos dar una inyección que se llama Xperl durante el procedimiento para darte alivio contra el dolor por las primeras 72 horas. Al principio vas a usar una banda y vas a tener dos drenajes. Esos drenajes los podemos remover aquí en la clínica, generalmente entre el día 7 y 10 dependiendo de cuánto líquido sea el drenaje y te lo remuevo yo personalmente. Después de quitarte el drenaje te vas a cambiar a una faja y esa faja la vas a usar por las primeras 6 semanas. Es muy importante que durante estas primeras 6 semanas no levantes cosas pesadas ni hagas esfuerzos muy grandes. Al principio sí te vas a sentir todo bastante apretado y vas a caminar un poco encorvadita y vas a tener que dormir en un reclinable con dos almohadas detrás de la espalda. Después de una semana, 10 días, ya vas a sentir mucho mejor y puedes caminar normalmente.